Las noches. Ese es el peor de los problemas. Muchos de los pobres mueren en el más completo abandono. Una vergüenza. Eso es lo que es. Señores, habrá que darle vueltas, pero esta conversación está siendo especialmente fértil. Se diría que acaba de tener una iluminación. Si bien he comprendido, padre, se trata de enviar señoras respetables a casas de desconocidos. ¿Ir solas de noche por las calles? ¿Y dónde piensas reclutar a esas intrépidas heroínas? ¿Y si yo quisiera ser monja? No se te ocurra, no soy hablar. ¿Así que la hija de los lecheros? Adiós, no lo metan en esto. Poco ha hecho él por mi hija. Ustedes cuídenla y déjense de sermones. Sopas de ajo. Otra vez. Nadie nos fría. No hay nada para comer. Sus siervas enferman de pura necesidad. ¡Pisa! Llevan así toda la tarde. ¿Pero quiénes son? No lo sé. Tropas. Me ha dicho que en algunas barricadas están las monjas con tu manolita. ¿Con mi manolita? Su majestad nos envía 60.000 reales para la expedición. Esa es la única que deja aquí. ¿Cuánto nos queda? No nos queda nada. El padre Miguel dejó demasiadas ventas. Lo siento, hermanas. No sé qué más puedo hacer. Vaya una madre superiora que deja desfallecer de hambre a sus hijas. Los pobres y los enfermos son nuestra prioridad. Les hemos dado todo lo que queda. Nuestro camino ha estado jalonado de sufrimientos, sacrificios y renuncias. Un camino que nos lleva por la oscura noche para ser consuelos de otros.